Creo que la competitividad es algo que tenemos que trabajar mucho. Acerca de los rivales, estamos buscando algunos rivales, no tanto de menor categoría, sino más bien en condiciones que nos beneficien mejor. Quiero decir que tengamos más tiempo de trabajo con ellas, que no sean fechas FIFA en donde por jugar dos partidos entrenemos solamente dos días previos, sino probablemente sea un partido, aunque sea de buen nivel, pero que las podamos tener un mayor tiempo con nosotros. No tenemos de momento nada firmado, tenemos varias opciones, eso sí, tenemos una opción de un equipo en África, tenemos una opción de un equipo de Europa del Este, opciones también en Sudamérica que podríamos tener. Y bueno, creo que todas son completamente válidas. Como te digo, mi intención es que este año enfoquemos en aumentar el volumen de opciones, que haya una mayor competencia interna, que una jugadora como Marta Cox mejore desde la competencia interna, que sepa que hay alguien atrás que le está pisando los talones y me puedo ir así por todas las posiciones. Eso sería creo que lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!